Usuarios en redes sociales alertaron sobre la presencia de poncha llantas sobre la carretera federal Amozoc. El modo de operación consiste en unir tres clavos con un punto de soldadura y una tuerca, los cuales son colocados estratégicamente sobre el pavimento para ponchar las llantas de los vehículos y obligar a los conductores a bajar de sus unidades. Una conductora exhibió cómo fue víctima de esta situación al venir de regreso de Audi. Sin embargo, pudo desviarse en una gasolinera y ponerse a salvo. Se recomienda manejar con precaución y cualquier objeto extraño que se vea en el pavimento, tratar de evitarlo en la medida de lo posible.